Bajo el lema, imagina e innova, porque cuando y como, de la idea a la patente y su desarrollo, el Departamento de Salud Sativa Ontinien ha celebrado en el Hospital Lluís Alcañís la primera jornada sobre innovación. Una iniciativa que ha puesto en valor el binomio, generar ideas, más las nuevas tecnologías, cuyo último fin es el revulsivo para incrementar el tejido industrial valenciano. Esta nueva iniciativa había que desarrollarla y es necesario que se hable sobre nuevas tecnologías, sobre todo para el trabajo diario que realizamos los enfermeros en materia de cuidados. La necesidad de patentar los nuevos proyectos surgidos en el Hospital Lluís Alcañís fue el germen de la celebración de esta jornada. Nada más llegar me encontré con dos proyectos de dos enfermeros, en este caso un fisioterapeuta, con programas informáticos cada uno en su servicio, que incluso habían acudido a otros hospitales de consejería para copiarlos, llevárselos a esos hospitales y mejorarlos. Me llamó mucho la atención porque ni siquiera estaban registrados. A partir de ahí empezamos a movernos con el colegio de enfermería, con el tejido empresarial. Nos basamos también en la fundación que con la consejería nos ampara, que es Fisabio, especialmente para mejorar ese papel investigador, innovador, de imaginación al final de las enfermeras y enfermeras. Todo lo que es investigación, desarrollo e innovación siempre es una mejora para la práctica asistencial. O sea, los hospitales que más investigan son los hospitales donde una mejor asistencia realizan. Las nuevas tecnologías lo que tienen que ser es la base para mejorar, mejorar día a día. Pero ya no solo mejorar, sino que te facilita además los registros. De hecho, una iniciativa del Grupo de Nuevas Tecnologías del Colegio de Enfermería con una nueva aplicación que va a ser una especie de guía para utilizar las nuevas tecnologías que estén además ya consensuadas, probadas. Se trata de EMECUN, un gran repostorio que, sin lugar a dudas, facilitará el trabajo diario de profesionales de enfermería como Gema Martínez, enfermera de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología e Intervencionista del Hospital Universitario Dr. Peset, quien además de presentar su patente destinada a comprimir las arterias, destacó la importancia de esta jornada. Es muy importante para nuestro colectivo porque nos hace sobresalir, que nos vean, que nosotros también hacemos cosas útiles. Imaginar e innovar, dos palabras que se fusionan en busca de un único fin, fomentar la calidad asistencial de los pacientes.